¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más. Espero que estén muy bien. El día de hoy les tengo un haul. Perdónenme que el video va a estar hasta hoy, pero el día de ayer no tuve nada de ganas de grabar. Así les voy a decir con la verdad, porque tenía un dolor de cabeza muy feo. Así que bueno, no quiero dejarla sin video, así que pues decidí grabarles este videíto. Espero que les guste. Si les gustan los hauls, entonces te invito a que te quedes aquí. No hay de otra. Y bueno, pues empecemos. Bueno chicas, y lo primerito que les quiero mostrar de este haul son unos productos que me tienen encantada. Yo creo que van a ser los favoritos del mes, porque me compré este mascarilla de barro. Este lo compré en el Bazar de la Juventud en Mexicali. Luce así, vean todo el producto que tiene. Es una maravilla esto, me encanta cómo te deja la piel. Déjenme les muestro. Luce así, es en polvo. Obviamente, es puro barro. Y lo uso este una vez a la semana, porque sí es bastante pesadito para el rostro. Pero el resultado es una maravilla. Me ha encantado. Me costó 60 pesos nada más. La verdad es que para el precio, esto es lo mejor. Yo ya no voy a comprar mascarillas de ningún otro tipo, porque esto es natural. Y mi cara lo ha aceptado bastante bien. Así que yo amo este. Es la mejor compra que he hecho. El avión se acerca. Y bueno, es la mejor compra que he hecho yo en este lugar, en el Bazar. Porque me encanta que les cuento. Lo van a tener más de información en el favoritos de octubre, ¿ok? Pero esto fue una de las compras en el Bazar y me tiene encantada. Les recomiendo este, por favor. Les voy a dejar el link del Facebook de la persona que hace los productos. Y otra cosita que también me compré, esto me lo compré en Walmart. Son las Wipes de Olay Fresh Effect. Que me encantan. Y ya es la segunda bolsita que estoy usando. Y la verdad es que estas Wipes son las mejores que he utilizado. He utilizado de varias. Comparándolas con estas, no me gustan la verdad. Entonces, yo estoy fascinada con estas. Son muy buenas. El precio también es... Está bien. Para lo que es, la verdad, vale muchísimo la pena. Aparte, huelen delicioso. Si quisiera que las olieran. O díganme una de ustedes si las usa. Y también me compré tres labiales en Walmart. Este día que andaba ahí. Vean, estos tres labiales. Son de Milani. Y el tono que traigo ahorita es el 24 Black Cherry. Luce así. Y el otro es... Rose Hip. Número 14. Me los van a ver puestos, pero bueno. Vean, qué hermoso. Rosa. Y el otro es... Este que es Violet Bolt. Número 34. Y también está hermoso. Es que me tienen fascinada estos labiales. Me gustan mucho. Hoy también les quiero mostrar estos aretes que me dio mi cuñada. Vean qué hermosos están. Me gustaron muchísimo. Gracias, cuñada. Y también me compré unas camisetas en... También me compré unas camisetas en un bazar. Lucen así. Este dice Chanel. Luce así, negra. Es tamaño... ¿De qué medida es? Es L. Pero la verdad es que a mí me gustaron así. Porque no me gusta que me queden pegadas, pegadas. Me gusta que me queden así como flojitas. Con liva. Es de así. Y me gustó mucho, mucho esta camiseta. Estaban a 4 por 200 pesos. Si no me equivoco. Y aquí tengo otras. Uy, las tengo en ganchas. Pero esta es otra. Y también en medida L. Y abajo de esta tengo otra. Me fui loca con las camisetas. Esta es un poquito más arrugadita. Pero es que la acabo de sacar de la secadora. Pero esta también. Es la misma que la negra. Pero esta es así en blanco. Me ha gustado mucho, mucho. También me compré estas blusitas en la página de Rose Wholesale. Que ya estoy obsesionada con esa página. Porque me gusta mucho. Y es esta blusa verde hermosa. Que tiene como... Hombreras. Un poquito hombrera. Qué bueno. Porque no me gusta mucha hombrera. Me gusta verme así como... No, no me gusta. Vean qué bonito el tono de verde. Me ha encantado. Está súper bonita. Me gustan las bolsitas. No son bolsitas. Pero es como un adorno aquí en el... En la parte de enfrente. Y es de manga larga. Luce así. Está muy bonita la blusa. Me ha gustado mucho. Puesta pues ya es diferente, ¿verdad? Espero que les pueda mostrar cómo se mira puesta. Esta ya me la puse el día sábado. Cuando festejamos el cumpleaños de mi gordito. De mi gordito. Mi gordito. Y... Pues... En el vlog ya la vieron yo creo. Pero... Aquí se los voy a... Mostrar. Luce así. Esta también es de manga larga. Es un tono rosa morado. Ay, no sé cómo decirles el tono. Pero... Me ha gustado mucho también. Esta es medida... Esta es medida M. La otra es... No, perdón. La verde es M. Y esta es L. ¿Ok? Y bueno, pues... Luces sí. Están muy bonitas también. Esta también... Esta sí tiene bolsitas. Miren. Así que bueno, pues... Esas son... Ay, ¿quién es? Uh, el pedazo. Y quiero mostrarles también esta bandita que me puse. El día de que grabé los... Cumpleaños del mes de octubre. Esta bandita. Y muchos de ustedes me dijeron que les gustaba. Vean, está hermosa. No creo... ¿Cuánto me costó? Como 20 pesos o algo así. Y me la compré en Bazar también. Y es de Oblea. Y de hecho aquí tienen su Facebook por si quieren ir a seguirlo. Se llama... Lo voy a poner aquí Facebook Oblea.store. Vean. Me gustó mucho. La verdad es que se están usando mucho las banditas. Sí, está muy, muy bonita. Y bueno, el día que me fui a Walmart a comprar los labiales y eso me compré el spray. Este que es mi favorito y que me gusta mucho. Es para cerrar el cabello. Y este es lo que utilizo cuando me salgo a bañar. Me lo spray en todo mi cabello y me lo empiezo a cepillar sin ningún problema. Y me gusta mucho. Este me lo recomendó mi prima porque dijo, no batalles. Porque yo no puedo usar acondicionador. Ustedes saben. Ya se los había contado, ¿verdad? Que no puedo usar acondicionador porque se me cae demasiado el cabello. Y este me ha ayudado mucho. Nada más me pongo este y mi aceite. Remedio. Remedio solucionado. Y también me compré este de Zeta Peel. Que es para todo tipo de pieles. Y me encanta cómo limpia el rostro. O sea, te cae todo. Me gusta mucho. Zeta Peel. Recomendado. También les quiero mostrar estos también que me los compré en el bazar. Al aire libre. Me encanta. Me encanta el bazar. Es uno de mis lugares favoritos cuando voy a Mexicali. Y me compré estos tres esmaltes que ya los han visto en mi Facebook. En mi Instagram. Porque me gustaron mucho y se los compartí en una foto. Este es el tono. Ay, tienen unos nombres tan raros. Lo voy a poner aquí porque están súper raros los nombres. Pero son de la marca Maybelline Color Show. Y es tono metálico. O sea, el acabado es metálico. Pero el nombre es el que no puedo pronunciar. Lo voy a poner aquí. Vean. Qué bonito está el moradito. El que les acabo de enseñar el metálico. El otro. Según son estos. Edición limitada. Dice aquí. Este se llama Pink Cosmos 720. Vean qué bonito está. Me gusta mucho, mucho el tono este. Este es el único que no he usado. Porque los otros ya los he usado. Ay, no se nota el tono. Pero vean. Está aquí. Me costaron cinco pesos. Ok. Cinco pesos. Y el otro es este. De mis uñas porque ya las traía feitas. Pero el tono está hermoso. Este se llama Flash of Purple 940. Y me gustaron mucho. Por cinco pesos que puedes pedir. O sea, y de marca Maybelline son buenísimos. Así que bueno, las dejo porque se me está nublando. Ok. Y ya se me está yendo la luz aquí. El video se va a terminar feo. Pero bueno, las quiero. Muchísimo cuídense. Y nos vemos en mis redes sociales. Por favor, no se te olvide seguirme. Ya estoy activa en Instagram. También puedes seguirme en mi página de Facebook. También puedes suscribirte si aún no eres una de mis makeup lovers. Suscríbete por favor aquí en el link que está aquí abajito. Y nos estaremos viendo. Gracias. Las adoro. Cuídense. Bye.